Muy buenas a todos, yo soy Sérvulo y este es mi socio Abel. Bienvenidos a The Summit Podcast y estamos aquí para aprender cómo funciona el éxito. ¡Nos vemos en la cima! Hola, muy buenas, bienvenidos a The Summit Podcast. Este es el capítulo cero, creo yo. Va a ser el capítulo cero, ¿no, chicos? Sí, sí, sí. Hola, me presento, yo soy Cedric, vosotros decidad algo. Soy Abel, yo soy Sérvulo. Y este capítulo, que yo normalmente me veréis o no me veréis detrás de la cámara, más bien, porque soy el que se encarga de grabar y de todo esto, pero hemos hecho para que nos conozcáis un poco y ya que Sérvulo y Abel les va a dar por entrevistar gente, pues quiero que sepáis que para entrevistar hay que ser entrevistado primero, no podéis pedir que la gente desvele secretos sin previamente haber desvelado los vuestros. Pero tampoco nos metamos demasiado en detalle, hay cosas que a lo mejor... No son convenientes. De hecho, Sérvulo viene con gafas y gorra, o sea que ya os hacéis una idea. Pues hay cosas como... ¡Ey! Comprometidas. Sí, tranquilos por el espesor, ese domingo por la tarde no damos más de nosotros, o sea que... Sí, que a mí lo primero es muy bueno. O sea, ¿cómo nace esta relación, o sea, este vínculo entre vosotros dos? Pues la verdad es que hace ya unos años. Todo nace por la escalada. Cuando yo tenía 15 años y tú pues 18, ¿no? 17, 18. Sí, porque su tío es un escalador bastante importante por aquí de la zona, y yo me metí ahí, lo conocí a él, y a partir de su tío le conocí a él. Le dábamos caña antes, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Joder! Ya no me acuerdo de escalar, pero... No, totalmente. Nada, nada. Se habla como un señor de cuenca de 60 años. Es que fue brutal, le dábamos mucha caña a la escalada, mucho, mucha. Éramos las promesas de canto, pero luego al final nos quedamos en eso. A él le daban miedo las alturas y a mí me gustaban mucho los deportes. Y se paró, sí. Luego tuvimos un tiempo que no tuvimos nada de relación. Un par de años. Sí, dos, dos añitos. Como si no existiera el otro. Sí, fue un punto y aparte. Ya nos veremos pronto. Totalmente. Y después nos juntamos un año después otra vez a tope, antes de que hiciéramos lo de la empresa. Claro. En 2022. Y ya un poquito de antes también, porque ya tú venías quedando mucho con Joe. Ya quedábamos salva, tú, Joe y yo. Y ya nos empezábamos a juntar cada vez más y más continuo también. Sí, sí. Al final siempre ha habido buen feeling. Siempre es guay todo. Sí, pues yo a ti cuando te conocí, bueno, hace ya tiempo. Andabas con temas de hostelería, luego estuviste con temas de motos de agua y tal. Pero al final, porque estoy atando cabos un poco del recorrido. Os conocéis siendo prácticamente adolescentes en la escalada. Y al final habéis montado un negocio prácticamente de escalada. O sea, entre comillas. Sí. Sí. Tiene algo que ver, pero... O sea, que al final estáis colgados de una cuerda y de una fachada. O sea, por una pared. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Pero mira, al final es que hay probando. Si no, nunca das con la tecla. Si no pruebas. Y la verdad es que estábamos jodidos antes de empezar a hacer lo de verticales y fach y la empresa y todo el rollo. Estábamos bastante jodidos de que había pocas opciones. Sí, de no saber por dónde tirar, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo para ganarte la vida. No trabaja para otro. La verdad es que con nada de dinero empezar algo, pocas cosas puedes hacer. Y que luego te salga bien, pues tú me dirás. Encima de eso. Es muy difícil. Nosotros tuvimos un montón de suerte de que después de estar 4, 5, 6 meses jodidos de pasta, pues al final empiezas a remontar y de repente todas las piedras que has ido construyendo durante esos 6 meses que parece que no valían para nada, de repente, pues sí que llega un día en el que te hacen falta y como las tienes bien montadas, pues todo se empieza a dar. Y de repente te empiezan a llamar, te empiezas a ir trabajo y todo empieza a salir un poco lo que es el sol después de la tormenta. Al final se cumple el refrán aquí el valenciano de que tota pedra fa marge. Joder, no te digas. Además de verdad. De a pocos, de a pocos. Bueno, yo creo que también habéis encontrado, porque prácticamente, o sea, nos vemos los tres en la misma zona geográfica, hubo encontrado ahí un hueco, una necesidad que había. Porque hasta ahora, yo creo, empresas de verticales aquí en Calpe, una o dos a lo mejor, si llega. Sí, había dos, dos empresitas, tres. Y la verdad es que justo ahora, pues como sí que es verdad que se construyó mucho hace 50 años esta zona, pues ahora empieza a ver mucho, mucho el tema de la rehabilitación de edificios, fachadas y demás. Porque al final, cada 50 años, tienen que pasar como un control de cómo está la estructura, de cómo está la finca y demás. Y mucha gente, pues ya, o el ayuntamiento te lo exige, que tengas tu fachada en condiciones, cosas que antes no pasaban. Entonces sí que es verdad que hay una pequeña necesidad. Pero lo dicho, pues tampoco es una cosa de locos, es simplemente que te permite trabajar a gusto, eres tu jefe, pero eres el trabajador máximo y así es todos los días. A tu empleado. Claro. Y así es todos los días. Bueno, a ver, aquí los latigazos te los pegas tú solo. Sí, sí. No, no, pero son tus latigazos. Claro, claro. Y sabes por qué te los pegas. No, pero lo que pasa es que, a ver, vosotros en vuestro sector profesional, Calpe es un filón, en verdad. Porque ahora están saliendo edificios debajo de las piedras, pero a chorros. Y yo creo que también muchas veces las rehabilitaciones de fachadas y todo eso ya no se están dando tanto por temas de obligación legislativa, que muchas veces por una cuestión estética también. Claro. Decir, hostia, mira qué edificios más guapos. Estás poniendo aquí y esto parece el castillo de Nosferatu, ¿sabes? Totalmente. Se pinta lo ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y claro, es verdad que este tipo de trabajos, pues al final, son muy pocas personas que puedan dar salida a esa demanda que hay. Me gustaría meter la cabeza en Venidor también, que ahí también hay bastante finca, hay bastante edificio que le hace falta. Otra cosa no, pero edificio. Ahí la cultura cambia ya. Pues creo que era una de las ciudades con más... Rascacielos del mundo, creo. Sí, sí, por metro cuadrado. Sí, es una exageración. Es una locura. Es una barbaridad. Así que, pues mira, al final eso es faena para nosotros y demás. Pero bueno, que tampoco todo sea trabajar, que también lo bueno de la vida es disfrutarla también. Sí, porque al final, tanto ocurre, al final también pasa factura. Sí, totalmente. Física, mentalmente y en muchos terrenos. Sí, yo se lo decía a Ven hace poco, un par de semanas o así, le decía, joder, cuánto tiempo sin salir a andar. Digo, parece una tontería, pero solo, no necesitas ni salir con gente ni nada. Salir tú solo a dar un paseo para despejarte. Al final del día parece una tontería, pero se nota, ¿eh? Se nota ese pequeño cambio que tú dirías, va, eso no me va a dar de pana o va, para qué, para estar... Da igual, tú si lo haces y lo haces durante una semana, todos los días, vas a ver que hay una diferencia brutal entre haberlo hecho y no haberlo hecho en ti. En que estás mejor y que todo te parece de otra manera. Tienes otra perspectiva si te dedicas un paseíto al día para poder pensar, para poder estar con tus cosas tranquilo. Sin coger el móvil ni nada, solo andar un ratito, 25 minutos. Y la verdad, eso es una cosa que yo recomiendo mucho, ¿eh? Porque hoy en día con todo el estrés que vivimos, con las redes sociales, con el curro, con los problemas, todo el mundo tiene problemas, ¿sabes? Entonces, yo creo que es una cosa que a todo el mundo le puede venir bien y que puede hacer una cosa que sea una tontería, pero hace mucho, ¿eh? Ya no solo los gimnasios, sino un paseo tú solo, con tus ideas, con tu conciencia, con tus cosas y ordenarlo todo un poco. Sí, porque ahora, tal como están las cosas, o sea, es que... Por como están las cosas, no, ya las cosas ya van estando jodidas a nivel global un tiempo, pero ahora la cantidad de ruido que hay, de datos, de información, de todo. Y de vez en cuando necesitas coger y tomarte tu, yo qué sé, tu hora, una hora, no más, pues media hora. Y es el arte. Coges, bum, te pegas un paseo por ahí, por donde sea, que estés tranquilo, que no te llegue ningún estímulo que no sea lo que estás viendo y oyendo en ese exacto momento. Y que te permita poder reordenar un poco las cosas y reestructurarte las cosas. Porque ahora, uno de los mayores problemas que veo yo, a nivel de productividad, en vuestro caso no es, porque a la hora de ponernos a trabajar, vosotros estáis suspendidos de una fachada y más lo vale no estar distraído a la hora, por ejemplo, de antes de subir. Pero en mi caso, en mi trabajo, la facilidad que hay para distraerse es bestial, sobre todo los que trabajamos con ordenador y todo eso. Tienes, toda la distracción del mundo la tienes al alcance de un clic. Y claro, ahí tienes que, uff, o estás muy centrado y dices, no, no, yo me voy a poner a currar, estoy currando, tutum, 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 tutum. Porque, claro, la otra que no puedes es, por ejemplo, en mi caso, no puedo coger y decir, ah, pues, desenchufo el ordenador de internet. Dices, ya, bueno, pues entonces, todos los programas de edición que tengo que son de suscripción de pago, que necesitas conexión de internet para verificar que son legales y tal, me dejan de funcionar. Claro, el correo electrónico, un montón de cosas, comunicación con clientes y la historia. Entonces, pero es que es eso, es súper complicado ahora mismo aislarse de toda esa cantidad de ruido que hay, que encima nos encontramos con que el 95% es auténtica mierda. O sea, es relleno, no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad real. Tú dirías que estando colgado podemos, tenemos que estar ahí, pero tú imagínate, la realidad no es esa, la realidad es que nosotros estamos trabajando, si no me llaman a mí, le llaman a él, si no estás ahí pintando y estás luego pensando en los problemas que has podido tener con tu pareja la noche anterior y estás colgado, que tienes que estar centrado, ¿sabes? Si es que lo que estás haciendo no puedes estar con dos mil cosas en la cabeza y aún así es que es inevitable, es que yo lo veo que por muy, ok, vamos a ponernos ahora a trabajar y ya estamos aquí, por fin, no hay que hacer nada más, estamos listos. Empieza uno, que si otro, que si ahora mándame la factura, que si ahora un presupuesto, que si ahora el presidente de la finca que quiera hablar y ya te, ¿sabes? Que no paran de venir cosas y no solo nosotros en nuestros sectores, ¿sabes? En todos los sectores yo creo que es un poco igual, por eso lo de los 45 minutos andando, es que no es lo mismo, en el gimnasio estás con gente, al final darte un paseo solo te viene muy bien para luego tener la percepción un poco de la realidad en su sitio, para estar centrado, para no darle más importancia a los problemas de los que toca, para poder coger los nuevos problemas que te vengan con una filosofía diferente y más adaptada a lo que son los problemas, no hundirte con los problemas. Sí, ya lo que es realmente el problema, porque tendemos a engrosarlos, a veces es como lo que dicen, es que es Hollywood, ¿sabes? Es que la gente parece más alta, más grande y tal, y a veces nosotros en la cabeza se nos hace todo más grande. Muchas veces, siempre. Pero cual que tenemos, yo creo que también es un poco por saturación, es un poco por saturación de la cabeza. A Beli y yo no sé cuántas veces le hemos dado vueltas a este tema de lo de los problemas y al final es que todo el mundo va a tener problemas, todo el mundo tiene problemas, el que no tiene problemas, eso sí que es un problema, porque cuando vengan los problemas que a todo el mundo le vienen... Eso están mintiendo. Exacto, ahí va a haber un problema y yo lo que veo es que no paran de venir los problemas, lo único que puedes hacer es saber varias cosas. Una, que nunca es el fin del mundo, que muchas veces viene un problema y parece que es el final del mundo y no lo es, todo se puede solucionar, todo se puede hablar. Incluso si tienes pagos que hacer, todo se puede hablar, negociar, atrasar. Si tienes tareas pendientes que no te dan tiempo porque te has equivocado y lo que todavía has estimado no va a ser, también se puede hablar, se puede cambiarse y no va a pasar nada. Muchas veces nosotros nos salen problemas y nos agobiamos y luego realmente a lo mejor a la comunidad de vecinos en los que estamos ahí, es un sábado, es un domingo, yo estoy en mi casa rayado pensando, él está en su casa rayado pensando y de 100 personas que viven en una finca, no hay nadie que esté pensando en la finca. ¿Sabes? A todo el mundo se la suda. Que es normal, es sábado, es domingo, es tu día de descanso, tú tienes tus problemas... ¿Sabes? Que a la gente le das igual prácticamente, ¿sabes? Mientras que salgan las cosas al final, pues todo lo demás un poco como que da igual la verdad. Mientras que todo salga, al final, o si tú has quedado en esto al final, lo cumplas, que lo hagas. O sea, oye, pues esto va a estar el día 25, oye, pues mira, han habido 5 días de lluvia y nos han jodido esto. Pero eso no está en tu control. Exacto, pues eso, hablando se adapta todo a que no hayan problemas. Pero si tú te agobias o nunca tienes problemas, cuando te empiezan a venir los problemas, es que, no sé, en mi punto de vista es que nadie te enseña a resolver problemas. Y vivimos en una sociedad en la que parece que fallar o tener problemas es algo malo, cuando en verdad todo el mundo va a tener, todo el mundo en su vida va a tener un montón. Si no lo solucionas y si no aprendes, peor para ti porque van a venir igualmente, quieras tú o no. Entonces, eso es muy jodido, tío, también. Es que nadie te enseña a solucionarlos. Nadie te enseña, hostia, pues mira, si se te desata el cordón, te lo atas así. Pero nadie te dice, hostia, pues si te llega una carta de hacienda, tienes que hacer esto. Si, no sé, si te deja tu novia, tienes que enfocarlo así. Se te tiene que ir toda la vida en ello, es normal. Sabes, nadie te enseña estas cositas, nadie. Normalmente, sí, te compadece la gente o tu familia o tal, pero no es algo que se pueda enseñar como tal. Ya no. Sabes, lo tienes que vivir y tienes que tener las ganas de, y la valentía de hacerlo. Si no, no se hace. Por cierto, hablando de problemas, Abel, correjeme si me equivoco. Antes has dicho que te han ido a las alturas. Sí, sí, sí. Yo dejé de escalar porque me daba mal rollo. Y, por ejemplo, de la roca plana, aquí en Calpe, no me tiro. Me he tirado dos veces y para probar y fuera. O sea, te da mal rollo a las alturas. Hay dos metros y medio de salto. Y trabajas en lo que trabajas. Sí, porque confío plenamente en las instalaciones que montamos. Ah, bueno. Claro, es muy diferente. Escucha, yo también podría confiar, yo tengo un vértigo de la hostia. Yo me subo dos escalones y se me gira la cabeza. Pero por más que confiase y tal, uff, hostias. Yo no me mareo ni nada, pero lo que es a la hora de saltar y cuando sé que no... A ver, la escalada es que dentro de la escalada está caerse, ¿sabes? Es como que está dentro del juego. Y no me gusta nada. Y dentro de ser torero es que te pille el toro. Claro, y no me gusta nada eso. Entonces, me he empezado a golear mucho por esas cosas y no... Hostias. Sí. No, pero es que me ha parecido súper contradictorio. O sea, sí, un poco contradictorio el tema de, hostias, a las mismas alturas, el tío está ahí descolgado de la fachada y tal. Para que vea lo seguro que es. Hostias, pues lo tienes claro, ¿eh? Sí, sí. Yo para rebajarle un poco la tensión, en montar las instalaciones, si yo me cuelgo de ellas y te digo, ¿lo ves? Está bien, tío. Venga, acuérdate, hombre. No, pues está guay. Nosotros, la verdad es que, joder, otra cosa no, pero afortunados somos por eso. Poder hacer lo que queremos y lo que nos gusta. Si es que al final todo el mundo tiene que encontrar eso, lo que pasa es que... Nos lo ponen difícil, ¿eh? Para hacer lo que queremos. Muy difícil, tío. Muy difícil, tío. ¡Muy difícil, tío! ¡Muy difícil, tío! Sabes, aquí tienes que hacer esto así, así o asá. Y si no, pues si quieres vivir un poco mejor o humildemente bien, pues nada, tío. La mejor opción que tienes es trabajar en Mercadona, tío, que te dan 1.350, 1.400 pavos al mes. Bueno, mira, aquí en España tenemos... Vamos. El tema del autónomo para mí es el Netflix del trabajo. Pagas por trabajar. Eso es una locura, tío. Eso es un espectáculo. Eso que es. Y dices, espera, que me va a costar 300 pavos al mes, la broma, sin saber si ni siquiera voy a conseguir esos 300 pavos. Totalmente. Sí, sí, y no te olvides del 20 y pico por ciento de esto y el no sé cuántos y el RPF y su puta es como... Bueno, pues nada, yo he empezado a trabajar y ya hay palomapasta. Así se empieza, sí. Es de puta madre. O sea, al final, pues, ¿qué te toca? Por apretar dos dientes y echarle más horas que el reloj. Y ya está. Y luego, pues, les va a pagar las consecuencias. Te toca aprender. Sí, sí, lo de pagar las consecuencias seguro. Eso va. Es el precio que no te cuenta nadie. Que nadie te cuenta. Eso es lo que la gente no sabe. El precio pagar de las cosas. Tuve esa vela hace un año y medio y era un chaval. Era un chaval. Parece que han pasado siete años. Te lo juro. No jodas. Sí, sí, sí. Pero es que es la vida que se pone una forma, tío, y te pasan unas cosas y unos estreses y un ritmo de vida. No, no es por nada porque te acabas de llamar estropeado en toda tu cara. Estropeado, no. Me he curtido mil batallas. Sí, sí, sí. Un año que vamos. Parecía eso en la sala del tiempo de Dragon Ball. Está el tiempo, tío. Está hecho en platino, tío. Sí, sí, sí. Me han forjado, hostia. Joder. No, pero sí que es verdad que el... A ver, yo ya... En mi caso ya es la segunda vez que me doy de alta y a cada vez igual, tío. Llega el... Bueno, el fin de mes no porque ya la cuota autónoma dice, bueno, eso va a estar ahí sí o sí. O sea, ya no me caliento la cabeza, no hay problema. Pero cuando llegan los trimestres, es como, tío, no quiero ni pensarlo. Es que no he hecho ni cuenta. Antiguamente, la primera vez que fui, o sea, que estuve autónomo, sí que lo... Digo, hostia, este trimestre me toca pagar, no sé cuál. Yo cuando llega el tercer mes del trimestre, cojo, plum, 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 meto todo en una carpeta, se lo mando al gestor, digo, ni me lo digas, tío. Que me sablen y que me dejen en paz. Y es que, claro, encima cuando estamos en un plan que tenemos que empezar de cero cada puñetero trimestre. Claro, nosotros. O sea, gente que tenemos, por ejemplo, un nivel de facturación un poco más normal. Porque luego, claro, los que facturan, yo qué sé, 50.000, 60.000, 100.000 al mes, les chupa un huevo. Pero en nuestro caso es como, uff, dices, mira, prefiero pensarlo y centrarme en mi puñetero trabajo, ves. Es otra de las distracciones de las que hablaba antes. Que es como, hacienda, podéis dejar de distraerme, por favor, tengo cosas que hacer. Si no, vosotros no cobráis. Pero es que al final es eso, dices, tío. El sobreesfuerzo que implica el tener que currar para asegurarte de que al final del trimestre un 40 y pico por ciento de lo que has ingresado se lo puedan llevar. Y que no te metan un pufo. Y no tenés que estar pidiendo aplazamientos y no sé qué y no lo aguanto. Decir, che, intento ir al día, tal, que esté todo bien. Y dices, hostias, y si encima ya tienes a alguien contratado y tal. O sea, tienes que ya es, dices, mira, pues mira, no duermo, ya está. Exactamente. Pero yo también es que en ese punto, yo llego a un punto que es que, truco, pues estás echando 16 horas al día, todos los putos días, sin librar un solo día. Desde hace casi un año. Ya, al final, pues busqué ayuda. Bueno, psicológica no, pues ya me la buscaré algún día. No, pero busqué a alguien que me pudiera cubrir la parte del trabajo que a mí menos me gusta hacer. Y que aparte me impedía el poder salir a hacer la parte del trabajo que sí que me gusta a mí. Y ganar a hacer eso, vale, no es un gasto, es una inversión. Pues estoy invirtiendo por eso, en poder escalar el negocio y en ganar en tiempo para mí. Y en tranquilidad. Pero claro, tienes que asegurarte también que esa persona cobre por el trabajo que hace. Y aparte también por la tranquilidad que te da. Y es como, pfff, dios tío, venga, y tal. Y ahora estamos en el punto de, no vayamos tal, hostia, que vamos cortos de manos. Venga, ahora hay que buscar a otro, claro. Vas aumentando facturación, vas aumentando el gasto en esto, lo otro, no sé cuánto. Y al final es que es una puta locura. El problema es que hay unas líneas, eh, muy finas. Claro, es que ya lo que iba, digo, ¿para qué? ¿Para qué? El otro día lo estaba hablando con Chime, por ejemplo, que también anda a tres cuartos de lo mismo, va sobrecargado. Pero decía, digo, no podemos estar escalando nuestros negocios, digo, a costa de nuestra salud. Tío, ni de nuestras familias, ni pareja, ni amigos. Yo llego al punto de decir, ch, eh, yo he empezado a las seis de la mañana. A las siete de la tarde estoy en el gimnasio. Si desde las seis de la mañana hasta las siete de la tarde no me has llamado tú, ni me has escrito nada, no lo hagas a las siete y un minuto. Porque te mando a la mierda. Rápido, eh. O sea, a partir de ahí, ese es mi tiempo. Has tenido toda la... Es que yo a las siete de la mañana estoy levantado, digo. No es mi puto problema, pero a las ocho sí. Y has tenido desde las ocho hasta las siete. Y tampoco lo has hecho. No me llamas a las siete y uno, ni me escribas. ¿Sabes? Entonces hay que saber también ponerse un poco de límites. No solo a los demás, sino a nosotros mismos. Porque encima el problema es... Es que sarna con gusto no pica. Porque como hago lo que me gusta, dices, sí, ya. Pero cuidado. A ti no te picará, pero igual a tu entorno sí que le pica. Yo también digo una cosa, eh. Nosotros... Si hubiéramos empezado la empresa, hasta el día de hoy, si hiciéramos las cosas así, por ejemplo, empezar todos los días a las siete o a las siete y media, que empezamos a esa hora, pero terminar a las cuatro y media, cinco, tus ocho, nueve horas y fuera. Nosotros no hubiéramos llegado a la empresa al día de hoy. No, no, claro. Pero lo que te digo, arrancas y empezar fuerte, pero luego llega un punto en el que cuando ya has consolidado un poco tu empresa, que ya la gente ya te conoce, ya, por ejemplo, en vuestro caso, la gente va por la calle y ve el resultado del trabajo que hacéis, porque ven una fachada restaurada, aquí, allá, esto, lo otro. O en mi caso, la gente ve por los trabajos que hago en fotografía, en vídeo, en esto, lo otro, y dices, ya, no me hace falta más. O sea, ya no tengo que estar aquí haciendo gilipollas y sacrificando mi salud mental, ¿sabes? Y mi vida, en general, ya está. O sea, esto ya está empezando, ya está empezando el tablero a coger un poco de inclinación para que eso ya empiece a ir medio, no medio solo, pero que coja inecencia ya por sí mismo y que no haya que empujar tan fuerte. Y es una cosa que lo hemos hablado nosotros un montón de veces ya, el tema de eso, pero al final es que, ¿hasta dónde estás dispuesto a pagar ciertos precios? Esa pregunta es muy relativa, pero vamos. Es verdad, que dependerá de cada uno. cualquier persona que se monte un negocio, cualquier persona, tiene que estar dispuesta a darlo todo y darlo todo, muchas veces, es comprometido. Es que ya no es solo el tiempo, ya no es solo el dinero, ya son tus relaciones, ya son, pues a ver, al final la gente siempre te va a apoyar en que trabajes, pero a lo mejor no te apoyan si te pierdes su cumpleaños por estar trabajando o te dicen que sí, pero no es tan así, ¿no? O muchas veces te toca sacrificarlo todo, 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 todo a una carta y esa carta, pues, si has empujado lo suficiente, pues se dará y si no has empujado lo suficiente, pues no se va a dar y no va a ser para ti. Pero cualquier persona que se monte algo y que le vaya bien, todos te van a decir lo mismo o vamos a encontrar todos el mismo patrón en ellos, en que están dispuestos a pagar el 100%, el 100% de... Sí, no, incluso más, algunos, incluso más, incluso más, para que lo que te digo, yo eso lo puedo entender en los inicios, a lo mejor, pero luego llega un punto que hay gente que es viciosa, que me mola esto, me mola estar aquí a muerte, a full, y después pasa el tiempo y dice, hostia, me he perdido la mitad de mi vida, tío, solo por esto. Yo conozco a ellos así, que hay gente que es muy yonki, tío, del curro y de la sensación que tienen, porque claro, están trabajando, hacen algo que les gusta y por eso, están inyectados en dopamina, y claro, y les gusta eso, porque hacen bien su trabajo, pero al final es que también estás en la tesitura esa de decir, tío, para un momento, respira, oxigérate, porque no estás haciendo otra cosa que currar, duermes, curras, duermes, curras, duermes, y te estás perdiendo a lo mejor otras cosas importantes de la vida, que ojo, que el tema del trabajo, en el caso nuestro, que llaman los emprendedores, o llaman como autónomos, o peringados, o lo que queramos ser, pero bueno, que nos hemos buscado la vida por nuestra cuenta, en un caso así, lo que te digo, apretas fuerte, dices, pero tienes que ser también consciente de que esa apretada tarde o temprano te va a pasar factura, ya no solo por tu entorno, sino a ti también, por más que te guste, por más que tal, al final es que dices, tío, y luego, claro, la gente dirá, es que no haces más que trabajar, es que no sé qué, es que no has venido a mi cumpleaños, pero tu puto cumpleaños será el año que viene otra vez, ya iré, pero esto es mi vida, esto es mi camino de vida, es mi medio de vida, es con lo que voy a comer yo, por ir a tu cumpleaños no voy a facturar, ¿sabes? ni voy a poder pagar factura al final de mes, ah, te podrías tomar un día libre, bueno, cúbremelo tú, vale, sobre todo en los inicios donde más te ves esa actitud, porque después, cuando ya vas más tranquilo, que vas más relajado, que, bueno, que dices, me piro tres días el fin de semana, me piro a tomar por saco por ahí y tal, que ya estás en un plan más normal, pues bueno, la gente no te lo, pero al principio, joder, para, 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 y no es para, 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 porque tío, que es que te vas a sentar mal, no, es que también es un planteamiento muchas veces por la parte de la gente egoísta, por ello, es decir, joder macho, que te he llamado para que venga tal, y no, pues no tío, porque tú ves lo que hay, ¿qué quieres que haga? Yo para mí, lo que hicimos muy bien en la cabeza, de esta forma, yo cuando ganaba mil euros, o mil quinientos o mil doscientos euros, ¿vale? Yo mil euros, me parecía un montón, sobre todo al principio de ganarlos, un montón, y yo decía, bueno, es que con esto me da para esto, ¿qué pasa? que en esa edad, yo tenía 18 años, o 16, 17 años, y a lo que optas, ¿a qué es? pues a irte con tus colegas a cenar, a salir algún día, a ahorrar y hacer algunas capadas, si puedes, en algún momento, que te escapas con trescientos, cuatrocientos euros, o sea, mil euros es mucho dinero, ¿sabes lo que pasa? que cuando empiezas a tener una empresa y empiezas a meter dinero, te das cuenta que con mil euros no haces una mierda, te das cuenta que con dos mil, no me ha vuelto a la esquina, que con dos mil tampoco y con tres mil tampoco, y yo, esto me pasa, eso es lo que más me llama la atención de haber montado la empresa y de los números, o sea, ni de coña te creas que por facturar dinero, te digo, cincuenta, cien, doscientos, da igual, el dinero que factures al año, tú sabes todo lo que tienes que pagar, tú sabes lo que tienes que hacer para tener doscientos mil euros facturados en el bolsillo, que luego tienes que sacar lo que te tengas que pagar a los trabajadores, lo que te tengas que quitar en materiales, lo que tengas que pagar hacienda, seguros, asesores, coches, gasolina, te pones a sumar, y es una puta locura porque tienes la percepción totalmente en casi que un mes, ganas diez mil euros y dices de puta madre, sabes, esto va bien, pero luego te pones a mirar, sí, pero los diez mil te quedas con mil, o sea, que vuelves otra vez al punto de partida, y te miras con mil y dices, pues, la pasta, claro, para todo lo que he palmado demasiado me he guardado, prácticamente, prácticamente es un poco así, sabes, de que, hostia, yo me acuerdo de ver el dinero antes y verlo ahora y decir, uff, es que, para mí, para mí, digo, para mí con ese dinero es que, no hago mucho, sabes, no puedo hacer muchas cosas con ese dinero, no veo yo, que seguro que siempre se puede hacer más o que sí que lo es o cualquier cosa, pero vamos, una persona que mete el dinero y que luego ve como la mitad del dinero o más se va, pues, esa persona no tiene bien la percepción del dinero y eso es lo que pasa aquí en España, sabes, que no puede ser eso lo normal, sabes, no puede ser que tú te levantes a las 6 y que te llegues a casa a las 10 de la noche después de haber hecho todo el día y no puede ser que lo que te quede es lo normal, no puede ser, nunca en la vida, debería ser el doble o el triple, por eso va a ser con eso te planteas y dices, pues tío, pues para eso va a tomar por culo, me hubo un supermercado o cualquier tienda y ya está y que se rompa la cara a mi jefe con Hacienda y con su puta madre eso es lo que quieren eso es lo que pasa borregos bueno, el primer mal es que yo, mira, a mediodía estaba comiendo mi madre y se lo estaba diciendo digo, aquí, yo personalmente ojo, esto es una opinión mía que no tiene tintes políticos sino, eso me parece objetivos de mera matemática hay un exceso España es una fábrica de funcionarios y es lo que dije el otro día así un poco en tono de coña cuando aquí nos quejamos de todos los ciclistas que vienen en pretemporada no sé cuántos le dije, sí, digo, tú pones a pagar impuesto de circulación seguro de responsabilidad civil y tal por la puta bici y verás como no hay tanto apasionado por la bicicleta y ahora tú cogele y dices ¿quieres un funcionario? sí, perfecto, vas a pagar una cuota por ser funcionario al final de mes verás tú como ya no hay tanta pasión por trabajar en lo público verás tú que se reducen a la mitad pero eso nunca se va a acabar pero es que el problema también y es una a mí también me parece un problema de base a nivel educativo es que tú llegas y ¿quién te enseña los formularios a rellenar para ser autónomo? te enseñan a hacer un currículum para ir a buscar trabajo para ir tú a otro que ya se ha roto la cara a pedirle trabajo a suplicarle un empleo o para opositar para una plaza pública o tal pero de arrancar dices pero vamos a ver si somos conscientes que la piedra angular de la economía de cualquier país son los autónomos y las pymes o sea aquí no vivimos de Apple y de Ford y compañía de las grandes multinacionales sobre todo multinacionales que algunas hasta tienen un acuerdo fiscal con el gobierno para tributar dentro del país pero a un tipo mucho más bajo que cualquier otra empresa y es esto vamos a ver esto es demencial es demencial es demencial y al final pues esto va a ir a peor yo creo yo creo que esto va a ser una rueda que poco a poco vaya a peor con los años que para que esto mejorara se deberían haber empezado ya a ver pequeños despuntes de luz en lo que a nosotros se refiere nosotros ya deberíamos estar viendo hostia pues esto está mejorando o mira pues esto no está tan mal ¿sabes? pero no diariamente toda la percepción que nosotros tenemos es esto está fatal esto es una puta mierda ¿sabes? esto está hecho para cagar de a uno ¿sabes? no está hecho para que vayas para adelante o que puedas vivir bien producir más coño si es que ya lo dijimos el otro día en el otro podcast que es que nosotros ahora con el dinero que teníamos guardado para contratar a una persona y comprar a lo mejor otro vehículo para la empresa pues es que se lo tienes que a Hacienda ¿sabes? y Hacienda no lo va a entender hostia mira ese dinero de que tampoco eso lo va a quedar el país de las Maldivas de viaje ¿sabes? no se lo van a quedar de ellos que lo van a ir reinvertir y al final lo van a hacer ya pero es que eso no te lo va a perdonar nadie ¿sabes? tú tienes que ir así y esto va así y si te gusta te quedas y lo haces y si no pues te coges y te vas y esto es lo que te dice Hacienda y en España en general y luego te vas que cabrón se ha ido claro pero nadie te estaba ayudando hay otros países que por ejemplo te llegan no se como funcionara por ejemplo el tema de los trimestres otros en otros países pero yo se que en otros sitios llegan por ejemplo digamos lo que sería el final del trimestre nuestro aquí y te dicen o el final del año del año fiscal que te dicen mira tienes que pagar tanto de impuestos de esto de declaración de la renta de su pauta madre y tal es eso o el dinero que nos tienes que pagar lo reinviertes en tu empresa pues en vehículos en material en herramientas esto en mi caso pues podrían ser cámaras nuevas lo que sea entonces te dicen tienes las dos opciones o nos lo pagan a nosotros o te lo gastas en mejorar el equipo de tu empresa renovarlo lo que sea y dices pero bueno me han dado la opción me han dado la opción aquí no aquí jódete y aquí pues ya lo veremos todos sabes es que dicho veda que que aquí pues a lo mejor en cinco años un pensionista se va a mantener de cada dos o tres trabajadores autónomos y eso va a ser así eso va a ser así porque no hay dinero de pensiones ni nada eso va todo al día y cada vez eso se va a tener que pagar financiar de una forma u otra y bueno ahora mismo ya estamos con que un autónomo está sosteniendo a no sé cuántos con ayudas con subvenciones con esto con el otro no debería ser esa proporción pero bueno al final es que el que produce no puede sentirse mal no puede sentirse así sabes el que produce se tiene que sentir pues a gusto con lo que hace y feliz no deberíamos tener tanto dolor de cabeza ni tantas mierdas en contra de hacienda esto debería ser la leche sabes tú quieres trabajar yo te voy a ayudar a que trabajes tú quieres ser millonario pues yo te voy a intentar ayudar en lo que pueda que seas millonario pero no te voy a estar jodiendo para que tú no consigas tus objetivos que ese objetivo a su vez no es que tú seas millonario está mejor una persona que consigue eso tiene a 50 familias en su cargo dándoles de comer todos los meses trabajando y en unas condiciones dignas no hoy tío es que parece que esto se está normalizando tío que la gente tiene que compartir habitación en un piso de 4 habitaciones y ya no estudiantes que no puedas pagarte ni siquiera ni solo alquiler o sea que claro lo tiene cojones claro que tiene cojones la cosa si es que es una locura por eso nosotros aunque amemos Calpe y amemos España pues al final es que no te vas a quedar ¿sabes? ¿dónde te vas a quedar aquí a luchar? si la lucha ¿sabes? a mí ya me cuesta una locura la lucha que tengo que hacer con la empresa la lucha que tengo que hacer con mi vida interna y con mis problemas o con mis situaciones ¿cómo me voy a permitir el lujo de... es que no me da ¿sabes? no me da para enfrentarme a un estado o hacienda para decirle todas estas cosas porque no te da la vida ¿sabes? porque necesitas organizar a mucha gente necesitas invertir mucho tiempo en una cosa que no hay no hay tiempo para eso con todo lo que tenemos que hacer para poder llegar a nuestro objetivo entonces pues al final pues entiendo lo que te dan aquí y al final lo que te dicen es eso mira si aquí te gusta esto es esto si no te gusta vete a tomar por culo a otro sitio no no si no te gusta no es igual te lo comes igual por ellos te tiran te tiran el hueso y les importa una mierda si te gusta o no o sea cómetelo exactamente pero que pasa que después coge uno se va a otro país ah que se va a un país fiscal y un día había uno que decía no es que no no huyen a un país o fiscales sino que huyen de un infierno fiscal porque la carga la carga fiscal que hay aquí en España es exagerada está disparado pero es que al final el amigo me dice no es que te he ido a Andorra digo y que diferencia este tío que se ha ido a Andorra del ingeniero que estaba cobrando 1500 cochinos euros después de sacarse 4 años de carrera más 2 de máster y no se ni los cuantos que se ha ido a Alemania porque paga gana 5 veces más que aquí y le pagan lo que le toca lo que toca pagarle digo que diferencia y digo al final digo los dos buscan lo mismo hacer valer su tiempo porque al final desde el tiempo es lo único que no vamos a recuperar ninguno y dice ya que no lo recupero por lo menos que me salga a cuenta entonces si yo estoy ganando aquí por decirte algo yo que se 50.000 al año y al final del año me quedan ni 10.000 y me dices que en otro país de los 50.000 me quedan 40.000 oye pues blanco y en botella igual te interesa sabes que me dices que estoy ganando 1500 pa' ahora aquí como ingeniero y que en Alemania voy a ganar 5000 y pico por blanco y en botella o sea al final la el trasfondo que hay detrás de todo eso es el mismo en ambos casos que es hacer valer tu tiempo y tu talento porque tengo que estar aquí yo por ejemplo en mi caso se lo he comentado al otro de un colega por vídeos que hago yo aquí por 1000 euros aproximadamente yo veo peña que conozco de estos señores que están cobrando casi 4000 pavos por el mismo vídeo que hago yo aquí por 1000 brutal brutal y claro los ves y van con unos equipos y unos cacharros y son van 10 al rodaje y tal y aquí yo tengo que ir de ejército de un solo hombre y de vez en cuando si me puedo permitir llevarme a un ayudante y tal y claro no le metas en un presupuesto un ayudante que igual te dice eso no hace falta bueno no te hará falta a ti pero a mi si cabrón que me estás pidiendo aquí el oro y el moro y encima con descuentos que al final es que es eso lo que buscas es hacer valer tu tiempo y el talento que tienes tu equipo tu material porque claro los equipos vuestros tampoco podéis coger y comprar sin desmerecer en la tienda en general pero no puedes comprar arneses de aliexpress porque capaz que te descuelves y haces clink vale no a ver es una mancha el equipo que llevamos vale 1500 euros cada equipo cada solo equipo para poder trabajar sabes para colgarte pues te imagínate sabes si es que es lo que te digo si Abel y yo empezamos la empresa y él tenía menos 300 y yo menos 600 en la cuenta y yo viviendo en pareja y todo el rollo y por lo que eso conlleva si es que es una cosa de locos sabes si que es verdad pues que bueno hoy en día pues hay más facilidades hay gente que da cursos para esto para no equivocarte tantas veces pero al final no te han enseñado nada a mi no me han enseñado como sobrellevar estos problemas como buscarme la vida como no agobiarme con los problemas como resolverlos te enseñan un montón de cosas loco pero no te enseñan lo importante de la vida sabes que la vida no tiene nada que ver cuando vas en el instituto sabes que la puta vida de fuera joder te pone en tu sitio y o tienes unos padres que están ahí por suerte o te comen los mocos y en un momento predeterminado hasta te bajan un puente pero antes que después sabes y con pocas opciones y eso es mi punto de vista que a lo mejor es un poco pues que no controlo tanto del tema pero vamos luego veo gente que si que viene de fuera si que sabe ya todo lo que tiene que hacer conforme lleva llegan aquí van a la asesoría piden esto piden tal y ya tienen un montón de paguitas extras y movidas que yo me quedo de loco digo joder la gente tiene un montón de tiempo para esto y se premia parece al que tiene un montón de tiempo para invertir en esto a ello que yo no estoy buscando ninguna ayuda ni ninguna paga para nada y que estoy trabajando todos los días y que me estoy partiendo la cara parece que es que los que lo estén haciendo bien sean ellos por los resultados que el estado les da sin embargo yo estoy aquí no os estoy pidiendo nada pero vosotros no paráis de tocarme los cojones y de joder digo hostia pues es que parece que parece que es un poco el mundo un poco al revés que te habían contado sabes sobre todo eso que es un poco la sensación como si fuera al revés pero bueno sé que no es solo aquí o sea sé que esto no pasa en todos los países sabes yo sé que pues bueno en España esto es así lo que estamos diciendo si te gusta pues ya está te quedas y asumes que esto es así que no pues igual es tu momento o es un momento bueno para empezar a ver que hay fuera de España a lo mejor estamos aquí encapsulados con que esto es así esto es así y te vas fuera y de repente haces una nueva vida y estás de puta madre en otro país sabes que aquí también nadie te está poniendo una pistola para que te quedes sabes si mucho cargarse la puta de los políticos cargarse en todo el mundo pero nadie te está bien una pistola pues tío coge tus cosas ahorra lo que puedas lo que para que es lo que he dicho yo siempre digo por si no te gusta estar afuera vale perfecto me pagas tu el billete es que eso también es otra movida es que ahora tienes que hacer lo necesario arrancar irte para afuera mira el otro día está un un chico que sigo en en internet en youtube en tiktok y todo eso es un un tío de Murcia se hace llamar Zipor y el tío estuvo trabajando o sea el tío trabaja en la industria del cine es técnico estos del cine y tal estuvo trabajando en Irlanda de Irlanda se volvió a Murcia un tiempo porque se iba a Canadá bueno en Canadá ha estado dos meses y se ha vuelto para Murcia no jodas nos vamos de un punto a otro no pero porque el tema es que él por ejemplo se fue a Irlanda y se puso a currar un McDonald's tal igual porque estuve viendo vídeos que hablaba un poco de cómo llegó él allí y poco tiempo después ya empezó a echar currículums en temas de cine esto de producción de cine y al final consiguió el trabajo para el cual el tío se había preparado y se ha tirado tiempo allí y tal bueno termina allí ya termina su trabajo en Irlanda porque ya no tenía que hacer ninguna producción más y coge y me dice bueno pues me vuelvo a Murcia un tiempo me vuelvo a la familia no sé cuántos y me voy para Canadá porque ahora Canadá tiene una industria cinematográfica de la puñetera hostia y el tío llegó allí y claro se encontró con que pues tenía que ponerse a buscar curro de lo que fuera para mantenerse allí y y empezar paralelamente a mirar trabajos en temas de cine y tal y el tío total que al cabo de dos meses ha vuelto a Murcia que te esclavo el tío se ha vuelto a Murcia por derecho y dice estaba totalmente fuera de lugar tío y de repente llegué y me encontré con que después de haber llegado allí darme cuenta que no era lo que quería hacer no era el sitio en el que quería estar digo me cago en la puta digo o sea digo te has pasado no sé cuánto tiempo tío comiéndote el clima de mierda de Irlanda currando como era un cabrón y ahorrando para ir porque te ibas a Canadá y al final llega cuando pone los pies en Canadá y dices pues tampoco me gusta tantos ¿sabes? y te hostia es una putada espero que no nos pase lo mismo es una putada porque nosotros nos gustaría irnos a finales de año a Dubái a trabajar allí de la forma que fuera al principio pues trabajando para una empresa y luego pues si se puede y las cuentas te dan y todo te da pues si no es ir allí al final ¿sabes? es eso ¿sabes? si tú no pruebas no lo sabes y si no lo pruebas ahora ya no lo vas a probar luego cuando tengas hijos cuando te hayas comprado un piso cuando tal ya no lo pruebas ya hazme caso que no te da tiempo si así es la vida en la que estamos nosotros ahora que no tenemos responsabilidades cargas aún así te lo piensas pero te dices pues tío ¿para qué me voy a ir? si aquí tengo trabajo ya pero es que aquí tampoco yo creo que vivamos lo más feliz que podamos feliz que podamos vivir ¿sabes? yo creo que es hay sitios en los que son mejores tío a la gente todo esto hablando para gente que le guste trabajar solo para eso o sea yo no me refiero a gente pues hay gente que le gusta estar tranquila hay gente que le gusta tomar el sol en la playa hay gente que le gusta subir en Peñón de Carpe ¿sabes? si te gusta eso pues obviamente esto no es para ti pero si a ti lo que te gusta es trabajar pues tío si lo que te gusta es trabajar España no es para ti no, no sí porque tienes que trabajar muchísimo para poder vivir sí, pero al que le guste trabajar le gusta trabajar no por ser un esclavo le gusta trabajar por lo que recibe ¿sabes? ve que lo que recibe es bueno y por eso le gusta trabajar porque está bien incentivado pero al final aquí si te gusta trabajar eso no lo vas a ver en ningún momento ¿sabes? en ningún momento lo vas a ver reflejado así que pues teniendo las cosas claras si no si tienes la ocasión de hacerlo y puedes hay que buscar otras opciones totalmente porque ya te digo si nos quedamos aquí no te va a ir mal vas a estar bien vas a estar feliz pero se te va a quedar la espinita de saber si esto es lo mejor que has encontrado también que esto es ojo esto es un puto paraíso del mundo ¿eh? si no si el problema no se trata de quejarse del sitio sino de cómo está gestionado exactamente que ese es el tema que hay sitios que están muy bien pero dices es que es inviable estar aquí ¿sabes? a ver todo dependiendo un poco de los requisitos y los gustos de cada uno porque hay gente que lleva aquí toda la puñetera vida y están bien ¿sabes? tienen su curro autónomo o sea son autónomos tienen su pyme su empresa su tal y están bien y te dicen ya aquí no me sacan ni con Calviva estoy bien para que no me hace falta más pues ya está yo te diría que que sí y que no eso ¿sabes? te diría que sí que están bien o bien porque se han acostumbrado o bien porque bueno porque se han acostumbrado porque defraudan hacienda seguro que sí que no me jodas cholices cualquier persona tío un electricista que le vaya bien las cosas si está él solo no pero si tiene un par de trabajadores puede facturar dos o medio millón de euros al año entre doscientos y medio millón ¿sabes? tú te crees ese tío con todo lo que le cuesta a los trabajadores con todo lo que le cuesta las cosas que puedan salir mal que esto ojo no lo estamos haciendo nunca en cuenta pero las cosas que están saliendo mal o que te salgan mal tú como profesional te tienes que hacer cargo de ellas sí eres responsable y nadie nace sabiendo ¿sabes? o sea todos los que emprendan se van a equivocar y todos los que emprendan le va a tocar pagar a un pato ¿sabes? y asumirlo pues eso pues si te viene el pato que tienes que pagar si te viene la cena que tienes que pagar y te viene la rotura de la furgoneta este mes son tres putos patos que tienes que pagar cuando hostias tío no me jodas ¿sabes? no me jodas que no tengo para pagar ¿sabes? y me están metiendo aquí un palo por el culo entre unas cosas y otras que así cualquiera ¿sabes? así cualquiera y pues eso si es que no se puede aquí no se puede no se puede a ver estás muy callado estoy fuera totalmente ¿qué te pasa tío? no lo sé échate un rato me suelo y descansa me va a tocar total al final todo esto nos lleva a desumir podcast o sea ¿cómo? ¿cuándo y por qué? que responda bien la verdad que sí fue un día de verano caluroso nosotros estábamos viendo años 67 y no la verdad es que todo esto de los podcast se puso un poco de moda y empezamos a consumirlo bastante y es que nuestros días al principio con la empresa era para grabarlo ¿sabes? porque cada dos por tres salió un problema que teníamos que escribar cogerlo meterlo por un lado llevarlo por el otro y dijimos tío ¿y por qué no cogemos y hacemos nosotros nuestro propio podcast? esto hace ya un año y pico ¿no? por ahí pues sacamos la idea ahí para escucharla solo y al final esto iba a ser con otros dos amigos lo empezamos con esos dos amigos pero no estaban al mismo rollo que nosotros estaban otras cosas tenían sus cosas sus problemas todo eso y no tenían el tiempo para dedicarlo como nosotros sí que lo hemos tenido entonces decidimos seguir adelante pillamos este este piso para hacer el estudio pusimos el parqué por primera vez que no lo habíamos puesto nunca el pladur también y nada contactamos contigo que sabíamos que lo hacías de puta madre y aquí estamos bueno ya está se acabó bueno a ver un poco yo creo que después de lo que hemos cascado ya yo creo que le habrá quedado un poco más o menos a la gente claro por dónde van a ir los tiros aquí sabes un poco por eso porque lo hemos hablado nosotros un montón de veces el poner un poco sobre la mesa no te voy a decir el llegar al éxito porque cuando hablas del éxito la gente se imagina la cara de Elon Musk que Avance Ortega Steve Jobs sí 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 o en un garaje pero claro o que tienes un garaje con un Aston Martin para cada día de la semana pero menos así o sea la idea un poco es poner sobre la mesa lo que realmente cuesta llegar a algo profesionalmente sobre todo en España y aparte de eso porque claro es que no solo dicen ah es que él ha ido de puta madre pero tú sabes la de años que ha comido mierda toda la preparación que hay detrás eso no se ve todo el insomnio la ansiedad esto lo otro no sé qué en los cuantos pero un poco todas esas cosas y bueno un poco la yo creo que la idea que tenemos aquí de sumir bueno la idea a la que me sumí me sumí es un poco pues eso buscar buscar compartir o sea que gente comparta su experiencia de vida y profesional al respecto de algo que por ejemplo les haya salido muy bien o que puedan hacer que estar haciendo muy bien tanto nos da que sea yo que sé pues un empresario un tío bueno ya uno de los que tenemos para sacar es un ex evaluador de la ONU que no es moco de pavo luego tenemos a uno de los máximos referentes en temas de seguridad verticales y todo eso es un referente a nivel nacional por lo que te digo que no es moco de pavo y ya tenemos vistos algunas cosillas más y tal y al final tío por ejemplo de ellos dos yo lo que si sumas y hacer media te encuentras con lo mismo tío o sea o estás con gente que está en la misma frecuencia que tú te vas a la mierda o sea no llegas a ningún lado porque o unos te frenan u otros corren demasiado y no les puedes seguir el ritmo totalmente ¿sabes? pero que siempre lo que les he visto yo más por el tema empresarial lo que he buscado yo es el aspecto personal cómo gestionar ciertas cosas ¿sabes? cómo gestionas el tener que estar picando piedra como un cabrón y al mismo tiempo tener una vida y ser hostias pero contentos sí pero así se lo decía el abuelo de Abel sí no pero que yo creo un poco la idea lo que nos gustaría creo yo es que la gente pueda ver que coño se pueden hacer cosas se puede ser algo más que funcionario algo más que empleado de otro y se puede hacer vida fuera de las cuatro paredes en las que estamos o sea que al final lo que comentabas tú al final si eres capaz de romper un poco tu zona de confort geográficamente hablando decir sí me largo ya está por culo me voy ya está si me empotro allí me empotrao y si me ha salido bien pues me ha salido bien y ya está y a ver si la gente pues puede sacar algo claro de todo eso yo también os digo una cosa que el éxito es muy relativo porque hay gente que el éxito es levantarse a las 5 de la mañana y cumplir todos los objetivos que se pongan durante el día hacer ejercicio llevar su empresa adelante trabajar más horas que nadie sus propios objetivos y yo luego por ejemplo he conocido a personas que estaban igual o más felices y su principal objetivo es pues tío levantarse a las 7 hacerle el desayuno a sus hijos que sus hijos estén bien sabes que lo del éxito al final es muy 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 relativo y todo el mundo puede ser una persona exitosa cada uno tiene su percepción del éxito exactamente hay algunos que conforman una familia ya están bien y hay otros que les hará falta tener 27 rascacielos con su puñetera cara impresa en ellos y así no estén contentos exactamente eso es lo que te quiero decir que el éxito es muy relativo y hay a veces que menos es más también y yo lo he visto yo he visto como hay gente que tiene mucho pero no es feliz o no del todo por muchas herramientas que tengas para hacerlo y sin embargo pues oye es una persona que lleva toda la vida pues queriendo ser padre y queriendo ser el mejor padre o madre también y además y luego el poder serlo o por lo menos intentarlo todos los días como si fuera el último a mí eso me parece éxito también ¿sabes? poder ir al parque eso es éxito lo que pasa es que la gente pues a lo mejor tampoco lo saborea así en ese momento pero yo también porque creo que nos han metido una idea del éxito en la cabeza que es el éxito financiero de decir no es que dicen no a mí me va bien oh sí está tu cochazo pero es que a mí no me hace falta un puto cochazo para que me vaya bien o sea yo ahora mismo digo a mí me va bien me va bien o sea tengo mi curro tengo el chico que trabaja conmigo estoy mirando a ver si puedo coger a otro más que me eche un cable con el tema de fotos y tal pues ya me empieza a costar lo de estar en dos sitios a la vez y la peña meña se piensa que me puedo comprar ya el nuevo M4 no sé qué no no yo estoy contento con mi coche yo tengo un Seat de un que chupa 6 a los 100 digo eso es Dios para mí claro menos es más claro menos consumo mejor para mí menos gasto que al final también es eso y dices tío no nos volvamos locos con el éxito yo de momento estoy bien que el día de mañana tío me puedo montar algo más y somos 6 o 7 currando y tal pues también éxito que me quedo con el que estoy pues éxito igual pero no hay que volverse loco con ah que tal y si no lo consigues has fracasado fracasaré si no lo entiendo eso sí eso seguro al final el fracaso es algo cedro nosotros lo hemos visto es que hay una fase ahí que todo emprendedor puede vivir y es cuando la caga en algún momento de esa fase puede ser una cagada más pequeña puede ser una cagada más grande pero el recorrido siempre va a ser el mismo es al principio todo el mundo te va a apoyar todo el mundo va a estar ahí contigo todo el mundo se alegra de que estés ahí emprendiendo o montando un negocio o siendo el gerente el jefe de alguna empresa cuando viene algún problema y te meten un zarandeo fuerte y te quedas tú ahí medio volgando toda esa gente que estaba alrededor tuya dándote apoyo y dándote ánimo no solo por ti porque estés en un mal momento sino porque ellos también tienen sus problemas también tienen sus cosas pero al final todo se resume en que el 95% de esa gente que estaba contigo ahí en un principio esa gente desaparece y luego una vez solventas el problema y una vez llegas al final de todo este proceso llegas a la meta cumples con los objetivos cumples con todo todo sale bien aunque haya habido un zarandeo muy fuerte para ti pero todo sale bien pues es como que vuelve otra vez a estar ese 100% yo siempre confío en ti yo sabía que tú podías entonces la gente lo más importante de este podcast también sería eso que la gente se quitara un poco las etiquetas y que se quitaran el miedo a fallar ¿sabes? fallar es lo más normal del mundo tú tienes que estar preparado para cómo solucionar tus fallos más que pensar hostias es que si la acabo no pues nada si la acabo de esta manera pues buscaré esta solución o haré esto o haré lo otro pero eso de fallar no debería salvo guardar que tú lo intentes ¿sabes? si tú estás predispuesto a intentar lo intentalo no te quedes ahí pensando no pues no fallar es que si fallo me va a pillar el toro pues tío pues si te pilla el toro pues ya buscarás una solución para arreglarte la pillada del toro pero por lo menos en esta vida todo tiene solución menos la muerte o sea que bueno o sea que sea un accidente aéreo o algo así que eso implica muerte pero que al final es eso o sea hay que entender que todo todo proceso tiene su parte de fallo o sea es decir yo por ejemplo que estoy muy vinculado al mundo de la tecnología y tal y cuando te enteras dices no es que Samsung para desarrollar el S24 Ultra se han gastado 450 millones de dólares y claro tú te crees que no sí pero en esos 450 millones de dólares están todas las fases de pruebas en los que los móviles han petado no han superado este de caída el no sé qué o el de resistencia a la torsión o el software no ha funcionado bien o no sé qué y ahí se han ido no sé cuántos teléfonos o sea teléfonos para alicatar un cuarto de baño se habrán ido a tomar por culo y lejos de eso no van a decir ellos pues que hemos fracasado no no que lo que dijo Edison con la bombilla dijeron es que fracasaste 99 veces hasta que conseguiste la bombilla buena y dice bueno encontré 99 formas de cómo no tengo que hacer una bombilla solo había una correcta tenía que dar con ella pues es lo mismo o sea el fallo pues forma parte del proceso a mí el que me diga que no yo nunca he fallado pues tú no has hecho nada no te has movido o sea el que no sale en su vida es que se ha quedado tumbado todo el rato no se ha movido y aún así tendríamos una lesión de espalda esa es otra total entonces es un poco es un poco eso intentar desmitificar un poco o desatanizar eso de no es que no el fracaso no el fracaso a ver el fracaso es verdad que la palabra en sí suena mal pero como lo que hablamos antes es que te has metido en la cabeza una idea del éxito que a lo mejor no es porque no hay una idea del éxito hay una idea por cada persona del éxito y el fracaso es lo mismo te puede salir muy bien algo te puede salir muy mal pero al final todo forma parte del aprendizaje que tienes para poder luego hacer las cosas mucho mejor a nosotros toda la gente que viene a decirnos oh que vino va tal veo que no paráis de trabajar porque al final somos gente joven no es lo normal tampoco que dos chavales de estas edades se monten en una empresa de este tipo en construcción o menos aún en los tiempos que corren pero al final todo el mundo te va a decir lo mismo y yo me doy cuenta y pienso joder si esta gente supiera lo que esto conlleva o sea lo que los fallos y todo lo malo que conlleva hostias tío hostias que yo no conozco a tanta gente que supiera llevar estas cosas bien yo no conozco a tanta gente a tantos amigos yo no conozco gente que supiera sortear estos problemas ¿sabes? porque al final es que te afectan en tu día a día te afectan en todo y es una movida tú tienes que tener el coco vamos blindado más te vale estar centrado claro exactamente y saber sobre todo pues que bueno después del 1 viene el 2 después del 2 viene el 3 y mente fría de decir bueno esto se puede solucionar esto se solucionará de esta manera no buscar soluciones pues voy a hablar con este a ver este que idea tiene de esto a ver si me puede dar una solución pero si tú te quedas en tu casa encerrado que es lo que puede pasar pues cuando tienes un problema grande te quedas en tu casa encerrado no lo hablas con nadie al final el problema se va haciendo más grande más grande más grande hasta que al final lo tienes en la puerta de casa y te come porque ya ha pasado el tiempo no muchas veces lo que la gente nos aguanta es que el problema no es que lo tienes en la puerta de casa es que el problema eres tú claro y hay gente que eso no está dispuesto a aceptarlo exactamente pero lo que decías tú y me parece muy acertado que no nacemos sabiendo yo mira el otro día justamente volviendo a hablar o sea hablando con Chime porque como entreno con él pues y estaba en tres cuartos de las mismas de echar más horas con un reloj tal lo que te he comentado antes y me dice lo mismo dice es que tío como a nosotros ninguno nadie nos ha enseñado como era esto y en la época de nuestros padres cuando se hacían autónomos era todo mucho más fácil no había tanta burocracia tanto papel y tanta esquilme por todos lados pues era poco más o menos más fácil de gestionar y dice que hay algunos yo por ejemplo recuerdo mi caso particular mi padre era ingeniero y ha sido autónomo toda la vida mi padre ni gestor ni polla se lo gestionaba todo él ahora si mi padre estuviera estuviera vivo y si fuera autónomo otra vez se diera de alta autónomo por primera vez le explotaría la cabeza con toda la cantidad de mierda de formularios papeles estos declaración de rendimientos netos de no sé cuántos le dices wow 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 chaval digo por eso dije por 150 pavos el trimestre que se rompa la cabeza otro no quiero saber nada yo quiero dedicarme a lo mío y punto si no te vuelves loco no no que va te explota la cabeza al final es que se bombarde información datos pa' qué la mitad no me sirve en baná pues prefiero pagarle otro desapañel también te digo una cosa yo cada vez pienso que que sí que eso es una mierda pero que al final al final al final si tú quieres que tú empiezas crezca al siguiente nivel vas a tener que aprender no lo quieras hacer ahora porque ahora tienes que centrar toda tu energía en hacer crecer la empresa porque ahora no te viene bien hacerlo vale no puedes estar estudiando fiscalía no puedes estar estudiando un poco cómo va todo pero si tú quieres crecer de verdad tienes que hacerlo o sea tú tienes que saber cómo va perfectamente y cómo funciona todo un país en el sentido que si vives en España pues tienes que necesito de autónomo pues todo lo que necesites te lo tienes que saber de memoria si quieres escalar si tu empresa está facturando tal pues nada voy a ver cómo se analiza una empresa cómo voy a analizar mi empresa cómo voy a hacer que mi empresa crezca más pues todo eso hay que aprender un gestor un asesor pocas veces para una venita van a tocar oye pues mira con esto me he roto los puernos llevo pensando en tu situación todas las noches sin dormir y después de esta toda la noche sin dormir he visto que hay una solución aquí que podemos hacer esto ahora tú te gastas el dinero aquí luego lo deducimos por aquí y así eso no va a pasar no, está claro que tienes que tener un mínimo de preparación y de formación y cuanto mejor sea mejor ya no solo de tu apartado profesional es decir tienes que saber lo que haces sino luego de cómo funciona tu empresa eso es eso está claro que tienes que tener un cierto pero que te digo yo con un punto que digo espera, espera o sea yo entiendo cómo funciona esto esto y lo otro pero prefiero que se encargue otro lo del papelio ¿sabes? pues mira hoy es domingo 24 de marzo a partir del 20 de abril vamos a poder traer un asesor muy bueno de Alicante ¿sí o qué? sí que está confirmado alerta de spoiler sí el día a partir del 20 de abril lo traeremos un día y lo grabaremos y que él nos pueda explicar todo esto mejor el tío es bastante conocido en las redes ¿ah sí? sí, sí, sí y justo por casualidad vive aquí cerca así que va a hacer el esfuerzo y se va a desplazar aquí con nosotros buenísimo también para que nos expliquen un poco cómo funciona todo mejor pues chicos llevamos como una hora y diez cascando no sé si lo sabéis yey pues ya está bien a tomar por cul Abel lleva una hora y pico durmiendo con los ojos abiertos yo estoy escuchando ha venido oyente ¿dónde vais a grabar? y Ceri se pondrá aquí va a tocar y así eh chavales que yo no puedo cambio pues nada pues nada yo a ver yo creo que la gente si no le ha quedado claro ya por donde van los tiros que se me han olvidado otra vez chavales y muy importante darle like y suscribiros por favor huid de España eso nos va a ayudar un montón y si lo podéis compartir mejor mejor pues nada yo poco más puedo añadir así que lo más importante es nos vemos en la cima coño es la frase de Abel Abel no quiere decir nada hoy tío y esto de Ibaramata ya explicaremos lo que es no quiere decir nada y tal 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 y tal